Muy buenas noches amigos y amigas de este mi canal en YouTube, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Vuelvo a Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Ahí está mi sello. Este video es todo mío. Ahí está el otro tatuaje. Este video es todo mío. ¿Qué te voy a pedir? Una cabeza de diente de ajo, del cual vas a sacar tres dientes de ajo. Mira, esta es la cabeza y vas a sacar tres dientes de ajo. Yo ya los tengo aquí. Vas a necesitar una vela que vas a tener que encender. Mira, vamos a reciclar las cerillas ya que yo estoy, cuidado, protegido por la vela blanca. Te voy a pedir que sea roja, rosada o naranja. Cualquiera de esos colores, roja, rosada o naranja. Cualquiera. No se quiere apagar la ficha esta. Ahora, bonita. Y vas a empezar con un rotulador, lapicero, color, lo que quieras, pero que pinte. Porque vamos a descascarar una partecita de los dientes de ajo. Solo una partecita. Solo una parte. En la que vamos a escribir Su nombre. Solo el nombre de la persona que quieres que venga a ti. Solo el nombre. Si es Ana María, pues pones Ana María. Si es Ana, solo Ana. Si es Juan Pablo, pues Juan. Bueno, si es Juan Pablo, pone Juan Pablo. Si es Ana María, Ana María. Si es Juan, Juan. Ok. Solamente vas a escribir el nombre. Ella se llama Ana. Solo el nombre procura observar que lo que vas a usar pinte sobre el ajo. Ana. Ana. Solo tres dientes de ajos. Ana. De cualquiera de estos, así al azar, que cojas tú, que cojas tú, cualquiera, vas a pelar atrás. Otra partecita. Y aquí vas a escribir. Ven a mí. Ven. A mí. Procura escoger dientes grandes de ajos. No vas a escoger unos pequeñitos que no te va a poder permitir ni siquiera escribir. Esta es una cabeza de ajos normales. Siempre vienen ajos pequeños y ajos grandes. Tú seleccionas tres. Amparado por tu vela roja. Y una a una la vas a pasar por la palma de tu mano. De esta forma. Y la vas a cargar de energía. ¿Qué es lo que queremos? Que él o ella piensen en ti. Vengan a ti lo más pronto posible. Lo vamos a cargar bien para que el trabajo esté perfecto para nuestro uso. Lo vas a batir de esta forma. Este es un amarre de amor. Que solo se hace con ajos. Vendrá a ti porque tú lo estás pidiendo. Uno. Dos. Y el tercero. Como si estuvieras batiendo los dados. Y lo cargas. Los tres dientes mirando hacia arriba. Con el nombre hacia arriba. El Ben Ami está aquí abajo. Y lo vas a cargar de energía. De esta forma. Es muy fácil. No huele. No huelen los dedos. Y si te huele no pasa nada. Agüita y jabón y pasa. Cargas de energía el trabajo de esta forma. Y hoy te voy a enseñar lo que vas a hacer. Vas a hacer en un plato blanco redondo. No de plástico. Vas a hacer un círculo. Con la llama. Con las lágrimas. De la vela. En este caso roja. Aquí hemos puesto en el diente de ajo. El nombre de él o de ella. De momento cae en punto, punto, punto. Pero tú vas rellenando con mucha paciencia. Hasta obtener el círculo. Los tres dientes de ajo con los nombres están hacia arriba. Y el círculo de la cera que tarda solo un poco en secar. Lo vas a volver a cargar de energía. De esta forma. Tú lo que vas a hacer ahora es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, cualquier día. ¿Qué día te aconsejo martes y viernes? ¿A qué hora? Cualquier hora, pero te aconsejo la noche. Tú lo llevas debajo de tu cama. Esta es tu cama. Aquí está tu cabeza. Debajo de tu cama a la altura de tu cabeza. ¿Ok? Al día siguiente, ¿qué vas a hacer? Estos dientes de ajo los vas a recoger. Lo vas a guardar en un papel. Cualquier papel. Rompes los bordes del papel. Vale la servilleta. Si quieres rompes los bordes de la servilleta. Los introduces y los guardas en tu ropa interior. A ver, voy a ser más claro. Porque quiero que todos y todas aprendan que todos somos capaces. Todos somos capaces de hacer un trabajo sin necesidad de buscar a nadie. Este es el papel de servilleta. Tú vas a romperle los bordes. Vas a quitarle la energía. ¿Dónde está más? Aquí. Vas a romperle los bordes a cualquier papel. Yo estoy cogiendo hasta el papel higiénico. Yo estoy cogiendo una servilleta porque la tengo a la mano. ¿Cómo se abre esto ahora? Así. Y pues no quiere abrirse. Ahora. Lo vas a centrar en el centro de tu palma. Cualquier mano. En el centro de tu palma. Metes los tres ajos que han dormido toda la noche contigo. Lo guardas así, lo guardas así, lo guardas así, lo envuelves y así tal cual lo colocas entre tu ropa interior. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Sí, no? Agarras de una cabeza de ajos, tres dientes de ajos. Pelas un lado y escribes con algo que pinte el nombre de la persona en los tres ajos. Vamos a hacerlo de los tres lados, el nombre de los tres lados. En uno de ellos vas a volver a pelar y vas a colocar la palabra ven a mí. Ven a mí y el nombre. En uno de ellos ven a mí. Lo vas a cargar de energía, lo vas a colocar en un plato. La vela roja que has encendido al momento de iniciar todo esto, lo vas a hacer que gotee haciendo un círculo por el plato. Cuando has dormido contigo de un día a otro, pues sacas y lo recoges y al papel. Lo guardas en tu ropa interior y se acabó. Qué fácil es, ¿verdad? Qué fácil es atraer, amarrar a una persona. Pero yo te voy a pedir un consejo antes de acabar. Amarra a alguien que sepas que te quiere. No amarres a alguien que no te quiere. Porque por más que quieras, esto no va a ser efectivo. Amarra a alguien que sepas que estás soltero o soltera. Porque esto no te sirve, te durará muy poco. Y hazlo esto con mucho cariño. Si vas a querer a alguien, hombre o mujer, si vas a quererlo, hazlo. Si no lo vas a querer, no lo hagas. Porque si no, tú podrás mentirte a ti y al mí. Pero al universo, al cosmos, no. Este es un trabajo de mucha fe para algo que tú realmente sabes que esa persona te va a corresponder. Hasta pronto. Buena suerte. Un pedido especial. Como se dice, suscríbete al canal de YouTube Detalles, Flores y Sabores. Lo único que te voy a pedir. Es un canal al que estoy apoyando y quiero que tú, como agradecimiento de mi trabajo, lo hagas. Es un canal de repostería, pero tú, por favor, hazlo. Así no te gusta la repostería. Hasta pronto. Bendiciones. Mucha, mucha suerte. Cualquier día de la semana y a cualquier hora. Yo siempre aconsejo las horas de martes y viernes, 12 de la noche, a partir para arriba, hasta las 2 de la mañana. No más, porque ya no vale mucho, mucho tiempo esperar tanto. Que te estés lleno de salud. Que la vida te sorprenda. Déjate sorprender. Abre tu corazón. Si él te dejó, si ella te dejó, déjala. Que se vaya. Tú estás destinado para alguien que realmente te quiera. Dignidad es lo que no debes perder nunca. Autoestima tampoco. Hasta pronto.